Hola queridos amigos, hoy vi en los medios que el presidente interino Juan Guaidó dijo que los CUSO no podían instalar bases militares en nuestro país, porque Venezuela era un país libre y soberano. Realmente esto me dejaba escandalizado, no sé, y le dije, por Dios Guaidó, ¿cómo se te ocurre decir algo parecido cuando estamos invadidos de hace años por cubanos, cusos, chinos, iraníes, turcos? Realmente algo penoso, pero al mismo tiempo muy alarmante, porque abona en la campaña del régimen de que somos un país soberano, que es lo que permanentemente decía Chávez, a pesar de estar entregado a Cuba, y lo que repite Maduro como un loro, a pesar de estar entregado a Rusia, China, etc. O sea, es una declaración de Guaidó realmente peligrosa y yo diría hasta vergonzosa. La declaración de los rusos de hacer bases militares en nuestra región es, sin duda, una respuesta a las acciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos con el tema de Ucrania. Pero en el caso nuestro es alarmante y peligroso, porque ya tiene años esto aconteciendo y los Estados Unidos, el primer imperio militar del mundo, ha sido indiferente y ha subestimado la importancia que un juego estratégico de Rusia, como el que ahora se está preparando, puede causarle en las relaciones internacionales. Es curioso, Putin defiende con una fuerza, de una manera agresiva, le da ultimatums a Europa, a los Estados Unidos, de que repiten lo que él llama su área de influencia. Los rusos lo llaman el near abroad, aquí lo llamamos el patio trasero. A diferencia del gobierno de los Estados Unidos, durante los últimos cuatro presidentes de ese país, vienen viendo con indiferencia la toma de posesión de nuestro territorio por cubanos, rusos, chinos, etcétera. Es realmente peligroso. Yo le diría al Congreso de los Estados Unidos, a los congresantes, que no se olvidaran de lo que dijo el presidente Grover Cleveland a finales del siglo XIX, cuando le dijo, no hay mayor vergüenza para un pueblo que se considere importante y digno como los Estados Unidos, que adoptar una posesión supina, o sea, de entrega y de concesión a un poder extranjero. Muchas gracias.